Hay dos cosas que se están dando para la última fecha. La posibilidad de ser primero para definir de local, algo que me parece que en esta Copa empieza a pasar más desaparecido, porque sin público no sé qué importancia, pero sí clasificar en el Bombo 1. Porque me parece que como nunca hay tanta diferencia de equipos de un lado y del otro. Me parece que en otras Copas Libertadores estaba más mezclado. No estaba tan claro cuál era los buenos y cuál era lo más o menos. Bueno, va a surgir siempre el recuerdo del River campeón en la 2015. Último, ¿no? Había lo significado. Claro, había sido el peor segundo y Boca el mejor primero. Yo te iba a decir, y si en realidad no es la Copa Libertadores y es River solamente, porque el nivel de River... Acá tenemos a Racing que muestra siempre partido a partido, así como hemos visto a defensa en otros encuentros. Racing muestra partido a partido que... Evolución. No sé si la base, pero la identidad está. Después hay una merma en los segundos tiempos, cuando tiene que mover alguna pieza por contractura o simplemente nivel. El técnico, los que entran, les falta. O cuando hay un cambio, puede desordenarse un poco lo colectivo. Puede ser. Pero no importa, la identidad está... Y vamos a hablar de la victoria, de la muy buena victoria de ayer. De Racing, más allá de que Nacional no tenía lo mejor. Pero River me genera dos reflexiones como para abrir, Gustavo. La primera es, juega a otro ritmo. Sí. Juega a otro ritmo y eso hace que pueda sacar la diferencia que sacó en el primer tiempo y que también llegue con lo último a los 25 finales. Sí. Por lo menos, quizás, ¿no? 30 finales. Se puede enumerar también esa inactividad que en algún momento iba a pesar, sí. Pero fundamentalmente es el ritmo. Es ir hasta allá arriba. Entonces es muy difícil mantener esa intensidad 90 minutos. Bueno, ayer no la pudo mantener 60, ¿no? O 65. Yo creo que a los 12, 15 se empezó a alcanzar. Más allá de que tuvo un par de chances luego, pero ya eran chances distintas, ¿no? Con los delanteros con pelotas largas, los delanteros separados de los volantes. Ya era otro River. Era otro River. ¿No? Un River jugando de contragolpe. Sí. Un león enjaulado que a un herido tira y te puede lastimar, pero ya no era el que dominaba el partido. Como el segundo partido de River fue binacional, no pudimos tener un análisis preciso y profundo de si estaba sintiendo el físico de River. Y este era un partido. En el primer tiempo, decís, listo, me tapó la boca otra vez. River no lo siente. Pero sí a los 10, 15 del segundo. Y la otra reflexión es la siguiente. River tira abajo esa vieja discusión de si el campeón es el mejor. No estoy hablando de la otra discusión arcaica para mí de que se le dije jugar bien o ganar. Todos quieren ganar y se supone que jugando bien hay un camino más corto para la victoria. Pero la otra discusión, yo creo que sí tiene más validez en cuanto a debate. Siempre el campeón es el mejor. Justamente por llegar hasta lo último, después de llegar a la última fecha, habiendo conseguido más puntos, ya eso te valida, te legitima para haber sido el mejor. Bueno, River, con solo tres partidos oficiales, tira abajo esa idea. Ahora, River vuelve a dejar instalado que es el mejor equipo argentino. Y el campeón fue Boca. Claro. El campeón fue Boca. Y tal vez es uno de los mejores de la Copa de Orioles y tal vez clasifique segundo. Y es probable también. Y después, bueno, obviamente que la Copa, después hay que ver los sorteos y hay que ver los 90, 180 minutos. ¿Qué hacen a la jerarquía de un equipo, no? Claro. Sobrellevar esos partidos. Pero en general, entiendo, y casi de manera unánime, que el concepto es ese. Igual que cuando el campeón fue Racing, el Racing de Coudet, que River, prestando la atención a la Copa, la idea era muy clara. El campeón es Racing, el mejor equipo es River. Y con pocos meses después, lo demostró una fase de la toalla. Claro, porque en el caso de Racing, y de tantos otros casos, pero vos trajiste el de Racing, Racing fue el mejor del torneo. Sí. Porque River... Claro, pero es parte de ese torneo River. Claro, pero no les prestaba la atención al 100% porque tenía otra cosa. Distinto fue la Copa Libertadores, la última. River fue el mejor, tal vez, hasta el minuto 88, y en 3-4 minutos pierde el campeonato. Entonces ahí, qué difícil. Yo siempre fui de los que dije, no, el campeón es el mejor. Porque por algo es el mejor. Porque... Y el campeón fue Boca. Vamos al fútbol argentino. En la última... Vamos al fútbol argentino. El campeón fue Boca. Y el mejor, ¿quién es? Pasaron solamente tres partidos. Pasaron seis meses también, ¿no? Pero no importa, siguen jugando a lo mismo. Las virtudes de River siguen estando expresadas en lo que vemos. Las virtudes de Boca quizás no sean tan idénticas porque no está Villa. Me parece que es eso, básicamente. La vigencia competitiva, el competir y competir, tratar de ganar después de ganar, ha hecho hasta incluso que olvidáramos que perdió la última final de la Copa. Claro. Que en cualquier otro equipo hubiese sido un mazazo más fuerte. Un palazo más fuerte. Lo... Ni le pesó. No. Le dolió. Pero ni le pesó con el tiempo. Y sigo mirando para adelante. Y sigo mirando para adelante.